¡Snaik! ¡El ascensor ya funciona! ¿Lo arreglaste? ¡No! Eso es lo más extraño. Se ha arreglado solo y ahora se dirige hacia ti. ¿Ah sí? Muy bien. La explosión de antes, ¿qué ha sido? Tuve que liquidar el helicóptero. ¿Helicóptero? ¡Eso es increíble, Snake! Escucha, solo quiero asegurarme bien. ¿Es este el camino que lleva a donde guardan Metal Gear? Sí. La entrada a la base subterránea de mantenimiento está en la parte de atrás del campo de nieve que hay delante. Ok. Busca un lugar seguro para esconderte un rato. Yo me voy bajo tierra. Lo sé, lo sé. No tienes por qué decírmelo. Y déjame en paz un rato. No intentes convertirte en un héroe. De acuerdo. Llámame si me necesitas. No te fijester, no tengo que esperar. Voy a buscar ¡Suscríbete! 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 Snake, antes me he olvidado de decirte una cosa. ¿Qué? Había cinco prototipos de camuflaje óptico en mi laboratorio. ¿Y qué? Si coges el que llevo puesto yo ahora, quedarán cuatro. Eh, esto no es una clase de matemáticas. Pensé en coger uno para ti, por lo que volví al laboratorio y... ¿Y? Faltaban los cuatro trajes. Además, en cuanto al ascensor que revisé, es muy extraño. Es como si alguien lo retuviese intencionalmente. ¿Cuándo lo utilizaste, te saltó la alarma de límite de sobrepeso? Esa es otra cosa que también resulta muy extraña. La alarma saltó y es imposible que excediese el límite de peso. Otacón, ¿tú cuánto pesas? Unos 62 kilos. Y el ascensor tenía un límite de peso de 300 kilos. Me harían falta al menos cinco personas para superarlo. ¡Cu-cuidado, Snake! ¡Los tipos que me robaron los prototipos de camuflaje están ahí! ¡Demasiado tarde, Snake! ¡Muere! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¡Otacón! ¿Había otros prototipos de camuflaje? No, solo había cinco. Entonces, esto no es camuflaje óptico. ¿De qué me estás hablando? Alguien me está apuntando. Incluso en medio de la tormenta. Es ella. ¿Wolf? ¿Sniper Wolf? Sí, es ella. Sin ninguna duda. Otacón. Hablas como si fueras feliz. No, no lo soy. Entonces, ¿qué pasa? Snake, por favor, no la mates. ¿Estás loco o qué? Por favor, es una buena persona. Te darías cuenta si hablases con ella. Escúchame, chico. Es una asesina despiadada. Puede verte perfectamente desde aquí. Te lo dije. Nunca abandono la caza. Ahora eres mío. ¡Wolf! ¡No! ¡No puedes! No te metas entre un lobo y su presa. Eres muy buena si logras darme con esta tormenta. ¿Lo ves? Las mujeres suelen ser mejores soldados. ¡Wolf! ¡No lo hagas! Snake, estoy cerca. Puedes verme cerca de ti. Es un error que un francotirador diga dónde está. ¿Bromeas? En fin, te enviaré una carta de amor, querido. ¿Sabes qué tipo de carta será? Una bala de mi rifle directamente a tu corazón. ¡Por favor, Wolf! ¡Snake, no! ¡Calla! No te metas en esto. Ahora te pagaré por lo de Meryl. Los hombres sois débiles. Nunca acabáis lo que empezáis.